Vamos, Juampi, te vemos. Sí, para contarle la historia de la familia Trapote, que con ingenio cordobés y mucho trabajo decidieron armar un juego de fútbol. Mirá vos. En esta cuarentena y en este momento de que los chicos juegan a la Play o eligen otras cosas, ellos decidieron ya hace unos años armar este juego y la verdad que es un juego de fútbol que tiene una interesante forma de realizarlo. ¿Cómo le va, Rogelio? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar. Saludos a Lagarto y a la gente del piso, agradecido por esta oportunidad. Y bueno, nos encuentro en este contexto, o sea, entre pandemia, entre intención de emprendimiento y mostrar lo que uno viene desarrollando con tanto esfuerzo. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea fue llevar el tablero, un televisor a la mesa. O sea, viendo un partido de fútbol, viendo los mundiales, dijimos, ¿por qué no poner esa pantalla en una mesa y mover nosotros las piezas? No como un juego tecnológico, digamos, donde uno juega contra una computadora, contra un programa. Acá la jugada la tiene que hacer el propio participante. ¿Un juego de estrategia, de pensar? Es de pura estrategia. No tiene azar, no tiene dados, no tiene ninguna otra cosa que no sea combinación de piezas y desplazamiento de piezas para concretar el gol. No es un juego eliminativo. Acá estamos con David, quien es el hijo de Rogelio, que nos va a mostrar un poco cómo se juega mientras Rogelio nos cuenta. Porque es un tablero tipo de damas, en el cual se colocan los jugadores y uno va avanzando con la pelota. Pero cuénteme un poco cómo es el juego. Bueno, la idea es un tablero cuadrícula, por la cual se desplazan las piezas, se desplazan longitudinal, transversal o diagonal, libremente, no tiene límite, excepto que haya otra pieza ocupando ese lugar, o sea, en la trayectoria. ¿Mostrame un ejemplo? Entonces, yo si tengo, este jugador posee la pelota y si hay alguien en la trayectoria no puedo desplazar la pelota, para mi propio jugador. Entonces, ¿qué va a hacer el contradicante? Me va a ir bloqueando todas las alternativas que yo tengo para que no pueda mover la pelota. Hasta que me la quita. ¿Cómo me la quita? Directamente cuando le toca jugar a él, se posesiona ahí y como tiene dos movimientos, el próximo saca la pelota y se la lleva a un jugador propio. Esa es la modalidad de trayectoria de ir avanzando hasta llegar al arco. Y veo unos dados también. ¿Para qué significa? Hay un solo dado. El dado solamente resolvió la solución del penal. O sea, era un juego que tiene todas las características, tiro libre, córner, saque de arco, saque de meta, por supuesto, porque se concreta el gol, pero no tenía definido el penal. Entonces, eso nos llevó un buen abre cabeza, digamos, hasta que decidimos, sin que dejara de ser un juego de estrategia, incorporar un dado para resolver el penal. El penal se tira por ejecución directamente del dado que determina en qué posición del arco cae la pelota. Bueno, David, con tus amigos lo fuiste probando y fueron cambiando un poco las reglas y mejorándolo. Y nosotros constantemente por ahí con mis amigos, mis propios familiares, nos juntábamos, jugamos, y por ahí cuando él estaba viendo a nosotros mientras jugábamos, decía, che, esto funciona, esto no funciona, tres movimientos es mucho, dos movimientos es poco, va lento, va rápido, y bueno, fuimos cambiando constantemente en el tiempo hasta que lo logramos mejorar, optimizarlo, y bueno, largarlo comercialmente entre algo fabricado casero, algo casero, y no tan casero, pero bueno, hemos logrado combinar a dos cosas y bueno, hacerlo siempre en familia. Hoy es difícil ser emprendedor y salir directamente de casa hacia el mercado. Sí, sí, siempre para los productos novedosos o innovadores es difícil, porque la estructura comercial tradicional está armada y no te deja entrar o no te participa, como te había comentado hace un rato. Cuando las cosas andan bien, les va tan bien que no te necesitan. Y cuando las cosas van mal, no te necesitan porque les va mal a todos. Entonces es difícil, por eso uno tiene que golpear puertas un tiempo y después dijimos, no, nos metemos en el caralle, juntamos unos pesos, ahorramos en unas vacaciones, invertimos y salimos desde el llano, digamos, a tratar de lograr una porción de la torta. Claro, Rogelio trajo varios juegos para que nosotros les llevemos allá al estudio y ustedes quieren que se donen o que se sorteen. La idea sería algo mixto, o sea, que el programa sortee, con víspera al día del niño, sortee unos juegos, y hay un remanente para donarlo a lo mejor hospital de niños, o a la institución, digamos, la institución que la producción quiera. Nosotros le entregamos cinco juegos a la producción y que la producción determine el mejor camino en este momento. Claro, bueno, perfecto. Entonces, ahí está la historia de esta familia Trapote que generó este juego ingenioso, que ahora nosotros agradecemos a la gente de Coffee and Tea que nos dejó utilizar esta mesa. Vamos a tomar el café y vamos a hacer unas partiditas. Está bien, ¿cómo se llama el juego? ¿Fútbol de mesa, sí? Sí, fútbol de mesa. Fútbol de mesa. Está bien, le han puesto ese nombre. Fútbol de estrategias competitivas. Ahí está, muy bueno, muy bueno. Justamente es competitivo porque no es eliminativo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Dice el nombre que decidieron poner. Digamos que tiene un toque de... Hola, hola. Hola, buen día. O sea, tiene un toque de ajedrez, ¿no es cierto? Porque hay que pensar un poco los movimientos, no es nada al azar. No hay nada de azar, es toda estrategia. Hay que lograr el desplazamiento de piezas y no es eliminativo. Así que al no ser eliminativo es más complicado. ¿Por qué? Porque vos en el ajedrez comiendo piezas aunque no sepas jugar vas ganando. Claro. Acá hay que convertir goles y no pierdo las piezas. O sea, durante toda la partida tengo las 22 piezas dentro del tablero. Claro. Como es en la cancha realmente, los jugadores tienen que estar jugando. Bueno, está bueno. Hay que pensar para hacer trabajar un poco la cabeza y además con el fútbol un deporte absolutamente popular en la Argentina. Bueno, espero que les vaya muy bien con este emprendimiento, que sea un gran éxito. En lo que haga falta los vamos a ayudar. Un agradecido por esta oportunidad. Vos sabés que los emprendedores acá en Córdoba siempre tienen una puerta abierta a estas circunstancias y nos da mucho gusto que nos hayas acogido en tu programa. Bueno, no, no. Y como les comenté recién, vamos a dejar cinco juegos a la producción para que le den el mejor uso. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana puede ser un sorteo. Mañana, claro, hacemos un sorteo y mostramos acá. Un breve día del niño. Mostramos acá. Y de paso jugamos en las pausas. Y hacemos unas partidas acá. En las pausas jugamos unos partiditos. ¿Se hacen largos los partidos? No, no, no. Por reglamento. Acá tenemos nosotros el reglamento que hay que pegarle una leídita, por supuesto. Es un juego de estrategia. Pero tiene 20 minutos. Es la partida ideal. Ah, bien, bien. Es la partida ideal para ir un 2 a 1, 2 a 2. Está bien. Bueno, bárbaro. Espero que nos dejen hacer mañana un corte de 20 minutos. Hacemos una pausa, claro. No, no, pero además tiene la posibilidad de jugar a los penales. Se puede jugar a los penales, inclusive directamente. Ah, mirá vos. O sea, tiene mucha versatilidad el juego. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, fantástico, che. Te mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias. No, no, por favor. Bueno, muy bien. ¿Se viene el fútbol de mesa? Bueno, el fútbol de mesa. Está bien, hay que hacer trabajar la cabeza. Por supuesto. Bueno.